El equipo que nos grabe para ahora ir a la muy hermosa sección del cartón del Monero Manrique, el cual pues siempre está con la también muy talentosa voz del artista del doblaje Biomayín Budombrowski. Hoy también tenemos la participación de otro Monero, un Monero invitado, el Monero Cisgenato Samudio, Cisgenato Samudio, y por supuesto el Maestro Manrique. Pero vamos primero con el Maestro Manrique, David Manrique, aquí en Sin Censura. Síguenos en las redes sociales de nuestro Monero invitado. Señores, el mundo que conocemos peligra y tenemos que seguir sosteniendo la agenda globalista, pero al mismo tiempo beneficiar a la oposición. Los terroristas inferiores de jamás son iguales a los que quieren quitarle los fideicomisos a mi socia Norma Piña. Jamás, victimarios, cuac, cuac, víctimas. No entiendo, en Mugrena son terroristas y la víctima es la pobre Piña. Ajá, ajá, exacto, exacto, ajá, ajá. El gobierno se quiere mantener neutral porque defiende terroristas, ajá, ajá. Deben de apoyar a Israel, ajá. Exacto, detritus, exacto, alacrón. Estos monos que hacemos funcionan para que nuestros lectores razonen lo que queremos. Asco, esos nacos apoyan terroristas y quitan fideicomisos. Imagínense en Colombia y hasta quieren romper relaciones con Israel. Se meten el polvo blanco que trafican. Bien sabe, por su patrón. Nota nueva, nota nueva. Explotaron un hospital en Gaza. ¿A quién importa? Seguro eran terroristas. Si hay ese tipo de noticias, solo recuerden. Si no está alguien de tu familia o tu cheque, no importan. Híjole, no lo había visto. Está durísimo, durísimo. Y muchas gracias a Chircenato, Chircenato, Samudio, por este muy duro cartón que critica a esos moneros que surgieron después, como los hongos después de la lluvia, tan pronto ganó el presidente López Obrador las elecciones, le platico. Miren, el tal Paco Caldeón, ese sí, es un declarado facho desde hace muchos años, desde hace décadas que el tipo es un fascista, racista, clasista asqueroso. Pero bueno, hay que reconocerle que siempre ha sido así y siempre ha sido un monero de la ultraderecha. Pero mire, un ser humano despreciable, efectivamente. Recientemente, de hecho, hizo un hilo en el que, con mucho respeto lo digo, prácticamente se bajaba los pantalones enfrente de los que tienen esta idea de la supremacía española. Imagínense, siendo mexicano, se puso, pero mira, a las órdenes de la supremacía española. Insistiendo en que, obviamente, no tenemos algo en contra del gran pueblo español con el que compartimos lazos, mapa genético, evidentemente y absolutamente, pero tener a un mexicano haciendo y diciendo lo que piensa el muy infame de Santiago Abascal, dirigente del partido casi neonazi Vox. Es ridículo. Y el tipo, esa fue de las últimas que ha hecho, ¿no? El monero Paco Calderón. Si usted ve ese hilo, o sea, ensalza a los españoles como, bueno, si fueran dioses para él. Y nosotros, como mexicanos en lo general, como mestizos, nuestras culturas prehispánicas, bueno, las pone, pero por debajo de la alfombra, las pisotea de la forma más asquerosa. Él es el que, efectivamente, estaría al frente de estos pseudomoneros que en sí nacieron, surgieron, como los hongos después de la lluvia. Él lleva muchos años en esto, pues de la caricatura política. Efectivamente, lo tenemos que aceptar. ¿No? Siempre insisto, ¿eh? Desde lo despreciable, desde el fascismo, desde el racismo, el clasismo como él es, ¿no? Es un tipo asqueroso, ¿no? En sí. Pero el resto de los personajes que tiene a su alrededor, que también son muy nefastos, esos, pues de pronto surgieron ahí, ¿no? Como, pues dizque, moneros que no hacen más que tachones. Tienen una cantidad impresionante de tachones feitos que, pues, yo preferiría a los que hacen los chiquillos en los kinder, en algún kinder, ¿no? En las preprimarias, en los kinderes, si se le puede decir así en plural, que lo que hacen estos tipejos, ¿no? De forma muy infame, siempre explotando cuestiones violentas, niños, ¿no? Circunstancias muy, muy asquerosillas. Y ahora, pues, nuestra felicitación a Sirgenato Zamudio por exhibir a esos moneros. No se le esperaban, ¿no? Imagínese usted esos que hacen sus sus tachones para atacar a otros. Ahora son víctimas objeto de los excelentes trazos de un verdadero monero a quien le mandamos muchos saludos a él y, por supuesto, al monero Manrique, a David Manrique, quien publica sus cartones en Luces del Siglo, no lo olvide. Ambos cartones, ambos cartones, tanto el de David, el de el monero Manrique, como el monero Sirgenato Zamudio, fueron doblados por el queridísimo Biomayín Budombroski, ya ve que es muy talentoso, los doblan, les ponen los efectos de sonido y, bueno, pues nos da mucho gusto que así, así lo pueda plantear aquí en Sin Censura.